La verdad que es un acontecimiento muy importante, es algo muy esperado porque cuando uno empieza a militar lo hace desde este lugar, de que ellos estén presentes. Y hoy que esté presente en su escuela primaria, en donde un alumnito vea qué es esa placa y lea su nombre, se va a acordar de que mi papá está, digamos. Es muy importante, yo pienso que cualquier homenaje. Por lo que nosotros militamos, por la memoria, por la verdad y la justicia. Pero más que todo para devolverles un poquito de vida. Contar a ver qué hacían, qué les hubiese gustado. Para mí es muy importante como hija este momento. Mi papá era personal no docente de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Cuando él lo empiezan a perseguir, trabajaba en el comedor, trabajaba ya en imprenta. Entró en el comedor y trabajaba en imprenta. Él era un ser muy especial, si se quiere decir, porque le gustaba mucho el compromiso social. Trabajaba en las villas, o lugares en donde él sentía que había una necesidad. En el barrio Fénix, también en el barrio Las Quintas. Y pienso que lo que quería era que todos tuvieran oportunidades. Que aquel que no tenía para comprarle zapatillas a sus hijos pudiera acceder también. Que aquel que no sabía leer o escribir también lo pudiera hacer. Pienso que no se equivocaron y que sembraron mucho. Y que acá estamos nosotros para recordarlos.